Santiago Mosquete también se sintió mal con la forma en que algunos han tratado la muerte de Ramón Pérez Martínez adelante con mentiras que es el problema pero dilucidar el problema de lo que se llamó la banda y la participación de Ramón en ese hecho no tiene que llevar a ver el contexto histórico en que eso se produjo la guerra de abril aparte de ser una guerra donde se tiró mucho tiro convulsionó los partidos de izquierda era la época de la guerra fría nosotros teníamos en la izquierda tres partidos, el más grande era el 14 de junio donde participábamos Ramón, yo y un montón de dominicanos más estaba el MPD que era la extrema izquierda el MPD en aquel momento en la guerra se divide y el Moreno asume la dirección del MPD el 14 también tenía unas convulsiones había una corriente pro MPD dentro del 14 que encabezaban Fafama, Minhaver y ese grupo que luego se van al MPD y existía el PCP que en medio de la guerra se divide y de ahí sale el Partido Comunista Dominicano con Narciso que todavía creo que lo dirige esa era la izquierda de esa época la guerra convulsiona esa izquierda pero además el momento internacional también la izquierda se segmenta no solamente por lo que pasaba aquí sino por la influencia de los partidos de afuera que le daban apoyo a los grupos criollos estaban los procubanos en el 14 de junio había un grupo de procubanos encabezado por Amaury Germán que después se convirtieron en los palmeros cuando el partido se divide y que se refuerzan con la ida de Camaño a Cuba estaban los pro chinos el 14 de junio manda una delegación enorme en el 67 a China y encabezada por Homero Hernández y esa ese grupo de China estamos en un proceso de prepararnos para una guerra que se iba a desarrollar con el movimiento de Camaño en Cuba pero los que vienen de China vienen totalmente contrario al foquismo como le llamaban en aquel momento vienen con otra idea de que las murallas eran las masas y que había que desarrollar un movimiento de masas desarrollar un partido y eso convulsiona enormemente eso aísla al grupo que estaba en Cuba y convulsiona el partido aquí ese es el momento en que el Moreno lanza su tesis de golpe de estado revolucionario mientras estamos hablando de que lo mejor al campo y de como vencer campesino para guerrilla y demás el Moreno dice que no que es un golpe de estado lo que hay que dar y comienza a crear una estructura que se llamó Comando Revolucionario Clandetino CRC y llena los barrios de esos de esos comandos evidentemente la mayoría de la gente que constituyó esos comandos eran lúmpenes en la guerra el lúmpenismo se desarrolló mucho mucha gente se hizo revolucionario a la carrera y entonces perdón perdón una pausa espérese acuélese para los que nacimos del 69 para acá el lúmpen que es el lúmpen es un hombre de barrio sin mucha ideología con mucha tendencia a cosas indebidas que quería justificar la delincuencia con una base ideológica exactamente ok ya sigue bueno entonces y el moreno llegó a decir yo llegué a oírlo decir que el MPD era un partido del lúmpen y lo dijo en Bruselas también cuando vivía en Bruselas entonces en ese ambiente en el año 71 nombra Balagueras Peri Pérez jefe de la policía hay ese ambiente en los barrios de esos comandos haciendo cosas y asaltando y peri peri se le ocurre crear el frente anticomunista y antiterrorista que nunca nadie supo quien era el jefe de eso el jefe de eso era un teniente descendiente de uno que fue jefe de la policía y de una familia prestante de la era de Trujillo y el jefe de eso no era Dan Mitrione no posiblemente Dan Mitrione asesoró ese proceso y esos lúmpenes salen por los barrios a aterrorizar durante un año año y medio año y medio crean un ambiente de terror en los barrios Ramón Pérez Martínez en ese momento con Homero Hernández rompe con el 14 de junio en los años 68 por ahí y crean un un partido un movimiento nuevo llamado Unión de Lucha por una Nueva Quiqueya que se asocia al Pacoredo de manera que él pasa a ser un miembro del Pacoredo evidentemente había que no conocer el carácter de Ramón Pérez Martínez para no ver que él no se iba a entender con los Pacoredo de manera que rompe con el Pacoredo y el Pacoredo hace un juicio sumario y lo condenan a muerte y encargan a un sicario que tenían llamado Pinky que después lo mataron en un incidente de asesinarlo y todo eso pasaba en la izquierda eso pasaba en la izquierda eso pasaba recuérdate que también en la época en que en que el Pacoredo estaba matando a los MPD tú no te acuerdas de Juan Carlos Erickson que lo mató un Pacoredo y del mochito ¿cómo se llamaba el mochito? un mochito de aquí de San Lázaro o no de ahí de Don Boco Gregorio Hiciano que lo mató el MPD eso pasaba en la izquierda y te estoy diciendo dos nombres la lista deben ser como 18 o 20 que se mataron entre uno y otro en ese momento el Pacoredo decreta la la muerte de Ramón e inclusive Ramón se bate en dos ocasiones con ese sicario Pinky a tiro que no pudo matarlo la familia de Ramón preocupada le consigue un trabajito en el ayuntamiento con Guarionet Lluvere sobre todo la familia era muy amiga antes de irse a todavía porque todavía él no se ha ido al exilio a Suecia no se ha ido a Suecia a Suecia él se va deportado entonces está en el ayuntamiento trabajando trabajando tranquilo pero el Pacoredo no lo dejaba tranquilo en eso surge el problema de que ese señor que era teniente de la policía hijo de una familia prestante Trujillita y hijo de un jefe de la policía que uno que fue jefe de la policía mata a los cinco muchachos del Cluetol J. Díaz eso está documentado y se sabe el nombre de quien lo mató y Balaguer lo saca del país y lo mete de secretario de tercera clase en la embajada dominicana en Guatemala y lo esconden en Centroamérica en ese ambiente la gente de Peri Pérez recuérdense que en esa época habían los dos famosos grupos militares el grupo Peri Pérez y el grupo Nival el grupo de Peri Pérez se reúne de urgencia porque se le ha armado una situación crítica esos cinco muertos tú debes recordarte de eso Julito lo del lo del Cluetol J. Díaz que aparecieron muertos por donde quieran el incidente se produce de esta manera esto es otra vida el incidente se produce de esta manera el teniente apresa a los muchachos y lo mete en el asiento de atrás de un carro hay un sargento manejándole dicen que ese sargento ese teniente usaba alguna sustancia rara y comienza a interrogarlo con una 45 en la mano y a presionarlo y se le zafa un tiro y mata uno eso está en el expediente que está en la fiscalía que si el chino ojo se quiere que lo vaya a ver y el el resultado es que se asusta y tiene la genial idea de matar a los otros cuatro y entonces lo tira en diferentes puntos de la ciudad el otro día cuando amanece la ciudad que por aquí aparece un muerto por aquí otro Radio Comercial acababa de inaugurar una unidad móvil que la manejaba Cavito Gautreaux Nelson Sánchez y Eulabio Almonte Rubiera y eso fue todo el día y aquí hay otro eso creó una conmoción en el gobierno de Balaguer cuatro o cinco días después bueno esa reunión que hace el grupo de peripere de emergencia se plantean que hay que reestructurar ese frente anticomunista y antiterrorista que el país le puso la banda y Guarionet Lluvere dice que tiene un muchacho que fue dirigente de izquierda que tiene la inteligencia y la capacidad para transformar eso en una real organización que sirviera para lo que ellos querían era un momento en que había un bandidaje de izquierda que ellos quisieron controlarlo por esa vía usando ese instrumento entonces llaman a Ramón le explican la situación tenía 22 años entonces vengan en cuenta de eso y él asume hacer eso no se sabe quién es el jefe de la banda porque eso era una cosa apócrifa él comete un error que lo primero que hace es llamar a Miguel Hernández que tenía un programa los sábados que se llamaba Cuarto Poder y le pide a Miguel Hernández que le prepare el escenario del sábado siguiente que va a hacer unas declaraciones sobre la banda y ya él le dice a Miguel que él está dirigiendo ese estamento parapolicial hace su programa el sábado el país no sabía quién era el jefe de la banda y él aparece como jefe de la banda de manera que desde ese momento años y medio de atropello le caen arriba pero inmediatamente Baraguel quita Peri Pérez y pone a Nibal y Ney Nibal lo apresa por eso es que el chino dice que en la cárcel se encuentra con Macorí porque Macorí se pasa dos o tres meses preso y de ahí sale al exilio yo digo esto porque Macorí es una familia hermosa son mis sobrinos son inteligentes bien preparados gente de bien decente y han tenido que sufrir el escarnio que sufrió su papá que nunca quiso debatir esa situación ni siquiera presentarse a a rebatir cosas que que son mentiras y que y que están en los tribunales en expedientes que lo pueden ver el que quiera puede ir pedirle pedientes de los cinco porque un juez de instrucción hizo una investigación y está ahí inclusive cuando salió el libro de Zapete que dice que él mató a esos muchachos yo le dije Ramón creyate contra Zapete y no quiso asumió una actitud muy estoica y digna frente a ese caso y esa es la verdad de lo que pasó en esa época y lo y lo hago básicamente por sus hijos que que lo viven avergonzando con eso hay una muchachita que es profesora en la escuela de la judicatura y en óyeme que que me decía ayer entreguí y y en la universidad me viven diciendo y todo eso es mentira Ramón fue un hombre digno que hizo trabajó por su país se comportó como un patriota siempre pensó yo que lo vi en funciones públicas y tuve a su lado siempre pensó en el interés nacional siempre o sea fue un gran dominicano y no merece que toda esa basura le llegue a su memoria y le moleste a su familia bien Santiago gracias por estar aquí Santiago Moquete hacemos una pausa chau chau